Desde la primera capital histórica del Perú Jauja Jonathan Cotera y la banda Redelde ¡Para ti, Perú! ¡Feliz Bicentenario! ¡Pero hermoso y querido! Gracias, mi Dios Gracias por tanta bendición Gracias por tanto cariño Tanto que hemos luchado para estar juntos, mi vida Tanto que hemos sufrido, ahora tú te vas Te vas con el otro y me dejas Tanto que hemos luchado para estar juntos, mi vida Tanto que hemos sufrido, ahora tú te vas Te vas con el otro y me dejas ¿Dónde quedó esos días felices? ¿Dónde quedó esas dulces palabras? Solo sé que debo de olvidarte Aunque llorando te vas a decirte Aunque llorando debo resignarte ¿Dónde quedaron esas falsas promesas de amor? ¿De que decías querernos hasta la muerte? ¿Dónde quedaron estas dulces caricias? ¿Dónde corazón? ¿Dónde corazón para ti? ¿Y cómo lo bailan? ¡Vamos ahí! ¡Qué bonito! ¡Gracias a la familia de Yocliapampa! Tanto que hemos luchado Para estar juntos Mil vidas Tanto que hemos sufrido Ahora tú te vas Te vas con el otro Y me te guías Dilo Jonathan ¿Dónde que son Esos días felices ¿Dónde quedó Esas dulces palabras? Solo sé que Debo de olvidarte Aunque llorando Debo resignarte ¿Dónde quedó Esos días felices? ¿Dónde quedó Esas dulces palabras? Solo sé que Debo de olvidarte Aunque llorando Debo resignarte Lloraré Lloraré Sufriré Pero me resignaré A perderte Porque yo no puedo Con este sufrir Yo no puedo Con este llanto ¿Sí o no? Cristian Luna Gracias en Garguatuco Ramos En el cielo Jamás me olvidarás Porque yo fui tu amor Recordarás mi sonrisa Recordando mis caricias Hasta te harán llorar Tu vida será un martirio Tu vida será un martirio Jamás me olvidarás Porque yo fui tu amor Recordarás mi sonrisa Recordando mis caricias Hasta te harán llorar Tu vida será un martirio Recordarás mi sonrisa Recordarás mis caricias Recordarás mis caricias Mis abrazos Mis abrazos Mis besos Y eso será tu calvario Hurria 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 Zapateo Zapateo Tunachero La voz rebelde De la Tunancara Hurria 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 Jonathan Cotera Hurria Hurria Ja, ja, ja Hurria Venga lo Jonathan Cotera Con el rival De la Tunancara Hurria Tercero Primera capital histórica Hurria 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 Gracias por ese cariño Gracias Gracias